No hay peor ciego que el que no quiere ver Lo dije mil veces pero cuando te sucede a ti Es difícil comprender que alguien que te amó Te siga mintiendo tantas veces sin temor Tratas de buscar una razón lógica Para entender que todo esto no es verdad Quítate las vendas de un tirón, corazón Ya sufriste tanto, tanto Ya fue demasiado porque hoy No hay nada que decir Es momento de olvidar Las noches que te di Se quedarán atrás Y no hay nada que decir Es momento de olvidar Es momento de olvidar